Hola, buenos días. Bueno, lo primero, ustedes no han presentado enmienda a la totalidad. No sé si tienen ya un acuerdo cerrado con el Gobierno. ¿En qué situación están? No, nosotros no hemos presentado enmienda a la totalidad, como bien has señalado, porque queremos dar una oportunidad al acuerdo, pero el acuerdo no está materializado, el acuerdo no está concretado. Por lo tanto, lo que hoy vamos a permitir, y lo va a permitir Euskal Herria Bindu y el conjunto del soberanismo e independentismo de izquierdas presente en la Cámara, es que el trámite de presupuestos siga adelante y que se gane tiempo para que se alcance un acuerdo. Pero a día de hoy, los presupuestos, y así lo señalaremos, todavía están lejos de lo que nos gustaría que fueran y que reflejaran. ¿Qué es lo que les falta ahora mismo? Creemos que falta un impulso mucho más claro y decidido por algo que la propia ministra señalaba ayer en la presentación. Decía que estamos en un tiempo de cambio de paradigmas y de entrada en una nueva era. Pues creemos que lo que hay que hacer es apostar con determinación por transformar el Estado a través de la transformación de las relaciones laborales, de las relaciones sociales, de las relaciones económicas. Y ahí es donde creemos que se tienen que dar pasos mucho más decisivos. No se trata solo de inyectar más dinero a un modelo económico que sabemos que nos lleva al desastre y que además precariza y excluye de su realidad a cada vez más sectores de la población, sino que lo que se trataría en todo caso es de generar o inyectar ese dinero para empezar a construir un modelo que fuera, como digo, mucho más respetuoso con las personas y también con el medioambiente, ahora que tanto se habla de la COP26 y de Glasgow. O sea, que lo vinculan de alguna manera a la negociación de la reforma laboral, que en su momento ustedes ya la vincularon a un apoyo a un estado de alarma, si no me equivoco. Sí, yo creo que la posición de Oscar de Río en torno a la reforma laboral es clara y no da lugar a mucho equívoco. Nosotros creemos que hay que derogar la reforma laboral en todos los aspectos excesivos, que son prácticamente todos los de la reforma laboral. Ahora vemos que se apuesta por derogar o dejar sin efecto a algunos, pero quedan otros pendientes. Sería deseable, sería ideal vivir en un mundo idílico que no se despidiera a nadie. Pero la realidad es que, por lo menos en Oscar de Río, se despide a mucha gente día a día y lo que queremos, por ejemplo, es que esa gente tenga unas indemnizaciones como las que tenía antes de la reforma laboral del Partido Popular, que eran evidentemente más altas que las que luego se pusieron encima de la mesa con esa reforma del Partido Popular. Pero no solo es la reforma laboral, es que creemos, sinceramente, que se tiene que apostar por un cambio de modelo y eso tiene que ver con la recuperación de derechos que durante décadas han sido arrebatados a los trabajadores y trabajadoras, tanto de Oscar de Río como del Estado español. Porque esa es la triste realidad, que siempre en aras a la eficacia, siempre en aras a esa ausencia de magia en la economía, pues lo que ha salido penalizado es el trabajador y la trabajadora, que ha visto cómo se recortaban sus derechos, cómo se recortaban todas las conquistas que había conseguido a través de la lucha y del sacrificio y del esfuerzo para que los márgenes empresariales siempre se mantuvieran en términos de beneficios intactos. Y creemos que eso no es normal. Hace escasos días ha salido la lista de los hombres más ricos del mundo y cuando uno ve la fortuna que amasan, se da cuenta que casi amasan tanta fortuna como lo que pueda ser más del 70% del presupuesto general de todo el Estado. Y a la vez vemos cómo en el Estado español siempre, y desde el año 1995, si uno coge ese recorrido histórico, desde 1995 a 2021, siempre estamos con porcentajes que nunca bajan del 18% de personas en riesgo de pobreza o en pobreza directamente. Y eso equivale a más de 7 millones de personas. Es decir, hay 7 millones de personas, que vaya bien la economía o vaya mal, si el PIB suba un punto más o suba un punto menos, siempre se mantiene en la pobreza y en la exclusión. Y creemos que eso no puede seguir así. Es decir, por lo menos no sería muy razonable aceptar esa realidad como una realidad inmutable y a la vez llenarnos la boca hablando de justicia social, de distribución de la riqueza y no sé cuántas cosas más. ¿Usted sabe que en esa negociación entre H. Bildu y el gobierno sobre los presupuestos siempre van a estar esas palabras de Arnaldo Tegui, que vinculaba ese sí a los presupuestos al futuro de 200 presos de la banda terrorista ETA? ¿Hay algo de eso en esa negociación? No. Rotundamente no. No hay nada de eso y lo siento. ¿Y por qué lo dijo el señor Otegi? De la derecha y de la extrema derecha. El señor Otegi dijo eso en una charla y yo creo que la posición de justicia de Ría Bildu siempre ha sido bastante nítida. Nosotros dijimos desde que llegamos aquí que veníamos a trabajar con tres objetivos. Los objetivos tenían que ver con recuperar derechos para los y las trabajadoras de Euskal Herria y creemos que en la medida que lo hacemos para los y las trabajadoras de Euskal Herria se hace para el conjunto de trabajadores y trabajadoras del Estado, somos la misma clase, para apostar en una recuperación de nuestra capacidad para decidir libre y democráticamente lo que queremos ser y para cambiar la política penitenciaria. Pero yo creo sinceramente que solo en mentes muy obtusas cabe pensar que en un debate presupuestario o en un debate de presupuestos generales del Estado entra esa tercera variable. Evidentemente nosotros siempre defenderemos que se tiene que cambiar la legislación penitenciaria en lo que tiene que ver con la aplicación de medidas de excepción que todavía se mantienen para una realidad que por fortuna, y lo dejo muy claro, por fortuna desapareció de nuestras vidas hace diez años. Pero no es este el momento. Y lo que Arnaldo Botelli dijo es en el contexto de una charla en el que seguramente hablaron de muchísimas cosas. Es más, creo que estaban hablando de un acuerdo presupuestario en Eibar entre el Partido Socialista y Euskal Herria Bildu y creo que le ha venido muy bien a la derecha o que le puede venir muy bien a la derecha para alimentar un relato, pero que es que nosotros, permítame que lo diga así de manera tan cruda y tan directa, desde la derecha esperamos y confiamos poco. Bueno, pero aquí lo de la derecha recoge unas palabras de Tegui que usted ahora está colocando en su contexto y nos está dando sus argumentos. Por cierto, ¿entiende que para mucha gente pueda ser éticamente reprobable que un gobierno negoce con un partido que no ha hecho una condena explícita de la violencia como escuchamos ayer? Pero es que nosotros estamos aquí representando a más de 250.000 vascos y vascas. El sistema electoral del Estado español determina que si obtienes una serie de votos tienes derecho a estar presente y a defender. A partir de ahí, el gobierno tendrá que elegir con quien negoce. A mí me parece éticamente reprochable muchísimas cosas en el Estado español. Me parece éticamente reprochable que haya quien hable de delitos de odio y de aumentar los delitos de odio pero luego se invente delitos de odio contra la población inmigrante. Me parece éticamente reprochable que se intente dar lecciones de democracia, de dignidad y de reconciliación cuando tienes más de 300.000 personas en cunetas en el Estado español. Me parece éticamente reprobable que hablemos de modelos justos y de poner la vida en el centro y de situar la dignidad de las personas como un elemento capital cuando a la vez lo que hacemos es precarizar más a la gente, condenarla a buscarse fuera lo que aquí no encuentran o directamente aceptar que tiene que haber 7 millones de personas pobres para que los márgenes de beneficio empresarial de las grandes fortunas de la marca España pues no se vean tocadas. O sea que sinceramente en torno a la ética y la moral cuando quieran y donde quieran mantenemos el debate que haya que mantener pero insisto me parece un terreno en el que todos podemos decir muchas cosas. Bueno, pues veremos cómo va avanzando hoy ese debate en el que también va a intervenir E.H. Bildu. Esta mañana lo hacen los partidos que no presentan esa enmienda en la totalidad. Oscar Matute, como siempre. Gracias. Hasta la próxima. A ustedes.